Realmente muy lindo lo que se viene gestando desde la organización, lo que va a ser la visita del seleccionado nacional de fútbol sub-20 de AFA aquí a Río Cuarto, en donde ya venimos trabajando con preseleccionadas, jugadoras preseleccionadas, porque es el fútbol femenino, estamos hablando, en donde el día martes hubo una prueba para 60 jugadoras, de ahí seleccionaron unas 25, y el día de ayer se concretó la última prueba final, en donde quedaron seleccionadas 16 jugadoras. Estas 16 jugadoras van a participar como seleccionado regional del fútbol de Río Cuarto, regional, porque van a haber varias participantes de la zona. Y bueno, nosotros sabemos que hay una de las niñas Raineri, ahí en la localidad de Maquena, y bueno, quien tiene muchísimas chances, muchísimas, pero muchísimas, cuando digo muchísimas, son muchísimas chances, porque ayer estuvimos viendo, junto con los profes, en la práctica y la visoría, y estaban muy contentos. Oficialmente la lista la van a estar entregando o esta noche o mañana a primera hora de la mañana, pero bueno, por eso, por ahí, un poco darle un poco de difusión a esta actividad, y de la mano de esta niña Raineri, que la verdad, ayer la vi jugar, a pesar de que llovía, a pesar de que la cancha estaba mojada, espectacular. Y bueno, y si querés, te cuento un poco sobre la actividad en sí, Roque. ¿Te parece? Sí, cómo no. En primer lugar, bueno, agradecerte que hayas citado a la chica que hoy juega en el Club Atlético Belgrano. Ya te voy a preguntar un poquito de las actividades, pero sí saber de este regional, de este seleccionado regional, cuál va a ser el futuro, si va a ser para enfrentar este sábado o domingo a la Selección Sub-20, Marcos. Sí, en realidad eso lo determina, lo están determinando el cuerpo técnico del seleccionado de Río Cuarto, que son los profesores, la liga. Nosotros estamos un poco más en la parte organizativa con respecto a la comida, el alojamiento de la selección, los movimientos que va a tener la selección, y por supuesto, para el día domingo, cuando sea el partido, es repartir después el alimento no perecedero, que es lo que se pide como entrada en diferentes barrios de acá. Pero, precisamente a lo que es tu pregunta, va a ser, por lo que estuve hablando con el director técnico, la visoría que se hizo estos días es para concretar 16 jugadoras que estarían participando contra el seleccionado nacional el día domingo, pero también puede haber algún tipo de modificación debido a que viene la selección de Catamarca, la selección de San Luis y la selección de La Rioja. Entonces, más la selección de Río Cuarto, que la idea en su momento era esa, que el seleccionado de Río Cuarto jugará, pero también queremos ver y darle la posibilidad a otras jugadoras que puedan ser vistas por Carlos Borrello, que es el director técnico de la selección sub-20 femenina de fútbol. A todo esto, el día sábado, el día sábado están llegando la selección con el micro flecha bus, el micro oficial de la selección, a la ciudad de Río Cuarto, van a estar alojadas en el Hotel Menosi. Luego de ahí, la actividad de ella va a ser descansar, porque al mediodía ya nos esperan en sede de la UOM para el almuerzo. Y después del almuerzo, vuelven ella a descansar, vuelven a descansar. Y va a estar el profesor Borrello, va a estar yendo al centro 11, centro municipal número 11, en donde ahí se van a ver partidos de las chicas que vienen federadas, que vienen de las otras provincias, junto con el seleccionado de aquí de Río Cuarto. Y va a haber visorías también, significa que va a estar Carlos Borrello viendo a las chicas a ver si pueden armar una especie de seleccionado, una especie de seleccionado entre todos para que puedan participar el día domingo. Y también la posibilidad de que puedan ver, porque alrededor de las 16, entre las 15 y 16, va a ir nuevamente la selección, las chicas de la selección van a estar haciendo un entrenamiento allí en el centro 11. Y bueno, por ahí un poco la actividad de que en la escuelita de fútbol femenino puedan participar y poder mirar y poder sacarse en algún momento alguna foto con las chicas. Bueno, es algo que nosotros creemos que va a seguir fomentando el fútbol femenino. Y bueno, a partir de ahí después el profesor Borrello va a dar una charla para todos los presentes, para todas las jugadoras, no solo federadas, sino no federadas, para los directores técnicos federados y no, en donde hay muchos profesores de educación física que están juntando equipos interbarriales, por lo menos aquí en Río Cuarto y en la zona, que no están federados, pero en definitiva es fomentar la actividad y para ellos va a ser la charla del día sábado. Y como para terminar, bueno, después regresa nuevamente al hotel y la selección se va a estar trasladando para una práctica en el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto a las 8 de la mañana, en donde ellos van a almorzar allí en el campus de la universidad y después van a regresar al hotel y a partir de las 16 horas van a estar jugando con la selección general que vaya a surgir de esta especie de visoria que va a realizarse el día sábado. Eso va a ser en la Asociación Atlética Banda Norte y la entrada va a ser un alimento no perecedero. Va a ser un alimento no perecedero para poder disfrutar. Y antes de eso, a las 15 horas, perdón, estaba olvidando, va a haber un partido preliminar con las ganadoras del campeonato, que le decimos un mini campeonato de visoria que va a haber el día sábado. Entonces, bueno, esa va a ser la actividad de Rocky. Bueno, la verdad que muy completo tu informe, Marco. Yo te agradezco y además también qué importancia se le está dando al fútbol femenino luego de ver el otro día, este súper clásico ya profesional entre River y Boca, al margen del triunfo del equipo Zeneise, pero qué bueno de que también desde AFA se puedan mirar lo que son las chicas de la zona, del interior del país. Sí, 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 realmente estuvimos conversando con Carlos Borrelo y bueno, le pareció fantástica la idea. Le pareció fantástica la idea de no solo venir al interior del interior, en donde sabemos que muchas veces salen los mejores jugadores o los mejores jugadores de fútbol, sino que también la acción social que esto brinda. Y hablando sobre acción social, no quiero dejar de nombrar a Juan Pablo Zbaguti, donde nosotros, yo tengo una relación de amistad con Juan Pablo. Juan Pablo de Gavetti. Sí, sí, sí. De Gavetti, perdón, una relación de amistad con Juan Pablo, en la cual pudo tramitar junto al director de deportes de la Municipalidad de Vicuña Maquena, el transporte, lo que va a ser la llegada de la familia Raineri aquí a Río Cuarto. Tenemos muchísimas expectativas con la niña Raineri, por eso me comuniqué el día de ayer con Juan Pablo y me dijo, por supuesto, se puso a disposición y por eso no quiero dejar mencionar a todos los que han participado en esta gesta para haberle conseguido el viaje de ida y el viaje de vuelta para la familia, que estamos sumamente agradecidos a Juan Pablo, al director de deportes y a la Municipalidad de Vicuña Maquena, Roque. Sí, la verdad que así ha sido, por eso hoy hablamos con el papá, con Walter, hablamos también con Marcela y, bueno, justamente la Muni ha apoyado en esto. Marcos, te mando un abrazo a la distancia, gracias por esto y, bueno, estamos en contacto seguramente porque siempre somos de alguna forma y humildemente seguidores del fútbol mayor de la liga y también del fútbol femenino. Así que un abrazo y que salga todo bien. Muchísimas gracias y muchísimas gracias personalmente, Roque, hacia vos en donde te has ocupado y preocupado sobre esta iniciativa y la difusión que tanto nosotros queremos hacer del fútbol femenino.